Laida San Suárez Aprovecho para ir a celebrar Miren Yo he cuestionado el plan Ángel Yo lo he cuestionado No porque diga que esté mal Sino porque siento que en seis años No daría tiempo, que requiere mucho presupuesto Que habría que ajustarlo Sobre todo para la realidad de los estados Que no es tan tecnológica y demás O sea, lo hemos hecho Pero Recordemos que las reglas de Morena Fueron muy claras En dos sentidos, el primero En que se evitara el debate Entre ellos Evitar el debate Entre ellos, evitar los señalamientos Entre ellos Justamente por eso era la regla de no vayan con medios Que ya saben que son anti 4T Porque saben lo que va a pasar Como por intentar mantener La unidad, Morena pide A sus candidatos, a sus aspirantes Pues que se conduzcan con respeto Y que el debate No es entre ellos Ahí es un tema de unidad Y demás Y la segunda es Que ningún gobernador, gobernadora Servidor de Morena Etcétera Se meta la campaña Yo, y por ahí me lo criticé Creo que me lo cuestionaba Yolanda Que por qué no Porque justamente si voy a decir Lo que voy a decir en este momento Criticaba el que la alcaldesa de Tepic Pidía licencia para sumarse lleno A la campaña de Claudia Sheinbaum Y aquí lo voy a aprovechar para explicarlo Todavía mejor para que se entienda A lo que voy Si efectivamente Si los gobernadores O alcaldes O presidentes municipales O lo que quieran Que alcalde y presidente Es lo mismo Si cualquier funcionario público De Morena O integrante del partido Pero sobre todo Servidor Vaya Lo voy a Regreso 3, 2, 1 Omitan lo que dije Me estoy organizando Para decirlo todavía más claro Si algún Gobernador O presidente municipal De Morena Quiere Meterse de lleno A una campaña Creo Que lo mejor Sería para los ciudadanos Que No lo hiciera O en su defecto Pidía licencia en su cargo Como lo hizo la alcaldesa de Tepic No creo que sea la mejor opción Porque cuando tienes un cargo ejecutivo No es la misma responsabilidad De un presidente municipal O de un gobernador Al de un diputado O un senador No hacen lo mismo Sobre todo Y no porque los voten Porque también se votan A los diputados Y los senadores Sino porque el cargo ejecutivo Tiene atribuciones Mucho más directas Con la ciudadanía Y tus decisiones Y tus decisiones Influyen de manera Más pronta En la gente O sea Afectan más rápido A las personas Entonces Creo que lo mejor Y esa es una opinión Muy personal Es que se mantuvieran Alejados de los procesos Y que no renunciaran O sea Que dejen que pasen las cosas Como tengan que pasar ellos Evidentemente Tienen su corazoncito Pero en este momento Ahora sí que ellos No son los que deciden Decide la gente Eso es Quiero ver si ahora sí Y mi querida Yolanda Lo entendió como tal Porque Creo que eso sería lo mejor Que los gobernadores O los presidentes municipales Se mantuvieran Por completo Alejados de los procesos Pero En este caso Laida Sanzores Sabemos que Laida Sanzores Está con Claudia Sheinbaum Eso lo ha dejado muy claro Y está bien No estoy diciendo que está bien De hecho no solo es Laida Sanzores Son muchos gobernadores Los que están con Este Con Claudia Sheinbaum Esa es quizás La fortaleza Que tiene Claudia Que tiene Prácticamente No voy a decir que a todos Pero tiene prácticamente A todos los gobernadores De Morena De su lado Creo que Opinar Desde Esta postura Al respecto De un plan de seguridad Presentado por Ebrard Hace exactamente Lo que Morena Quería evitar Y a esto voy Marcelo Ebrard Solamente estaba esperando El pretexto O sea Marcelo Está esperando el debate Y ha querido picar Y hemos visto Como Entre los candidatos Han intentado Mantener Como en Santa Paz Y se han intentado Mantener tranquilos Y ajá Pero Sus equipos Están dando Con todo O sea Sus simpatizantes Yo no sé Si por Porque la neta No sé Si es porque Se están articulando O sea Si están organizados O si lo hacen De manera legítima Por defender A su candidato La neta No sé Opto más Por la segunda Pero la neta No sé El asunto Es que Entre los que Simpatizan Con unos y con otros Se dan hasta Con la cuchara Que si Contra Los que Están Con Adán Augusto Que si Los espectaculares De Andrea Que si Los vuelos De Andrea Que si Los camionetas De Andrea Que si Andrea No Con el caso De Adán Augusto Que si Las lonas Que si Los espectaculares Creo que Todo es muy Cuestionable Pero todo Esto está Pasando abajo Luego En el caso De Brad Que el plan De seguridad Que esas propuestas No se deberían De dar Y coincido Las propuestas De seguridad No deberían De darse En este momento Porque se supone Que le vas a dar Continuidad al trabajo Del presidente O al menos Eso es lo que Espera la gente Y por default Dentro de las propias Reglas Pues este no es un momento Para hablar sobre Tus propuestas De campaña Y eso lo sabemos Entonces También es un error De Brad Pero la gente Lo está defendiendo A capa y espada Luego tienes Por el otro lado Que si las críticas De Sheinbaum Que si Los alcades Los gobernadores Que si etc O sea Para todos Para donde tú quieras Hay temas Abajo Pero todavía Se habían mantenido En santa paz arriba Y esa paz Hoy está Pero miren Así Miendo de un hilo Por este asunto Que les voy a explicar Marcelo O sea Ya en una entrevista La habían preguntado O sea En un chacaleo Le habían metido La espinita a Sheinbaum Sobre el plan De seguridad De Brad Y entonces Ebrard Ya había respondido Que ¿Por qué no le entra Al debate? Les digo Solamente está esperando Está esperando Que alguien diga Misa Para decir Aquí viene El momento De echarnos El sacrilegio Escuchen Lo que dijo Marcelo Ebrard Cuando Pues le dicen Los reporteros Que Sheinbaum Ya había emitido Una opinión Al respecto Del plan De seguridad Escuchen Esto Claudia Sheinbaum Dice que no Nada más Es la tecnología Y la seguridad Con lo que se puede Verdad Lo criticó De una u otra forma Mejor que presente Lo que piensa Yo por eso decía Aumenta tu posibilidad ¿Entiendo que deja abierta La puerta Para un debate Con Claudia? No, yo siempre lo he planteado Cuando quiera Si quieres sobre seguridad Ya mañana Pero Marcelo ¿Es tiempo de propuestas? Señor Yo creo que la gente No vendría A estos desayunos O no me indicarían Porque se invitaron Si no les interesara Saber Qué piensas Sobre los grandes temas No tendría sentido Pues para qué Hacemos Pues es una idea Que tengo No sé No sé Tendría que debatirse Qué ideas Se disanciona Y cuál Porque En todo Tienes ideas Pues te preguntan Oye, usted ¿Qué piensa Sobre La cohesión social? Entonces si das Tus ideas Sobre la cohesión social Pues también ¿Hasta dónde Va a haber libertad Especial Y no libertad Especial Ahí está ¿No? Les digo Ebrard solo está esperando El momento En el que digan Hay grito Yo salgo al debate Entonces Bueno Ahí está Sobre la mesa Se lo intentaron Meter a Claudia Shemam Le preguntan La respuesta De Shemam Al respecto Fue justamente O sea Esas tres palabras De no solo Se necesita tecnología Se necesita otras cosas No dijo más Evidentemente Viene la crítica O sea Le avienta Este tema A Marcelo Ebrard Y él responde Pues entonces Que presente Su propuesta Y nosotros Este La debatimos Y es momento de debatir Es algo que no querían Y entonces Ahora Súmenle esta Laida Sanzores En el martes del jaguar Responde Al plan Ángel Responde al plan de Ebrard Y dice Que es un acto De deslealtad Al presidente López Obrador Al corregirle la plana Con el plan De seguridad Escuchen esto Lo que está haciendo Para mí Marcelo Ebrard En ese momento Estaba haciendo Un acto De De corregirle la plana Al presidente Y yo Llamaría De deslealtad Incluso Porque eso no se hace Cuando tú eres De un equipo Él no está En campaña Las propuestas Vendrán en noviembre Si él es el candidato Ahorita ellos son Los que están Promoviendo La cuarta Transformación Entonces en lugar De decir Las cosas positivas Dices algo Que le parece El negativo Si ya lo tenía Bueno porque no lo comentó Pero realmente ¿Qué es el plan Ángel? Realmente no es un Proyecto que te va a sacar Te va a acabar Con la seguridad Es tener mayor Inteligencia artificial En la descripción De rostros De detectar Con los ojos En fin Que eso ya se ha avanzado En varios países Y que se puede agregar Y que también Algo ya se está haciendo aquí Y que de hecho Cuando se le criticó En algún momento A ese tipo De estrategia Gobernadora Fue porque también Va más allá O sea puede hurgar Más allá De una situación De seguridad Que también En Europa Y países europeos Le han puesto frenos Violan los derechos Humanos Entonces eso también Pero a veces Da la impresión De que se sube Pero hay cosas Que no se aprenden En París Así es Yo creo que eso Tiene que contarlo Marcelo Y esa es la ventaja De nuestro presidente Que ha caminado Que recorrió el país Yo creo que cinco veces Y que él se da cuenta Que la inseguridad También hay que empezar Por el génesis Y que es lo que está haciendo Estos programas Para jóvenes Uno tras otro En donde Claro Estos no son de la noche A la mañana No son con juro Pero que finalmente Cuando tengas a niños A chicos que están estudiando Que están haciendo deporte Porque llegaste A ver documentales Donde un chico Que no tiene trabajo No tiene nada que hacer Lo despreciado en la vida Pues por ocho mil pesos Aprovecha la delincuencia De ellos Ocho mil pesos Cortaba una cabeza Entonces no les importa matar Están frente a la nada Entonces esto Que está haciendo el presidente De darles esta revaloración Al joven De hacerlo sentir Que es el centro del universo Que es el viento De los pueblos O sea el fuego de los bosques Eso es lo que hay que sentir A nuestros Se les sentir a nuestros jóvenes Y el presidente Ayudándolos con esta Breca universal ¿Ven? Miren Si bien Y quiero que ustedes O sea ahora sí que Escúchenme lo que voy a decir Porque a veces Escuchan como que a medias Si bien coincido Cuando dice Laida Que este no es el momento Para esos debates Coincido plenamente Lo he dicho En más de una ocasión No es O sea la propuesta De seguridad No se deberían de dar En este momento Se deberían de dar Cuando ya Este es como candidato Cuando ya la tengas segura Entonces si bien Coincido Que necesidad Que Laida saliera a decir ¿Por qué? Porque le abre la puerta Otra vez a Marcelo Para que Marcelo Vaya a retar a debates O sea Marcelo anda en Quiero debatir O sea Marcelo está en Yo quiero debatir Y miren Personalmente A mí sí me hubiera encantado Que se dieran los debates A mí sí Pero las reglas De Morena Son otras O sea yo estoy Estoy hablando justo Por las reglas Que pusieron Que declaran En la Comisión Nacional De evitar el debate Y sabemos las razones Para evitar Que se abrieran cuadros Que entrara la desunión Y que todo Se convirtiera en un caos Lo entiendo Digo personalmente Siempre es enriquecedor Un debate Cuando se sabe llenar Pero vaya Las reglas dicen Cero debates Y no se estén respondiendo Entre ustedes Cada quien Ahora sí que A su circo Y a su Me campaña Y a lo suyo Y Laida Pues le mete Carne al asador Y yo solamente Estoy esperando La respuesta de verdad Porque dice Yo quiero debatir Entonces ahora va a estar Pique y pique Y pique y pique Habrá que ver Si la Comisión Nacional De Morena Los vuelve a Como que vuelve A jalar las correas De los trineos Para que Dejen de hablar De debates Y se sigan concentrando En sus propuestas Porque acuérdense Que Y sí Porque ahí leía Un comentario De para qué nos hacemos Si ya sabemos Que el que salga de Morena Va a ser el próximo presidente Sí Lo sabemos Pero Eso no quiere decir Que no tengan que respetar Reglas por haber adelantado El proceso Ok O sea El proceso formalmente O sea En el momento en que ellos Podían empezar a hacer Todo esto Era después de noviembre O sea A partir de noviembre Ya podían empezar Con todos estos dilemas Y empezar Formalmente las pre-campañas Este A partir de febrero Pero dijeran Lo vamos a adelantar Es la realidad política Que tenemos en este momento Y esa realidad política Merita Pues ciertas reglas En donde los partidos Están Porque esto también Lo está haciendo el frente Los partidos Pues están Jugando con ciertas narrativas De coordinar Sus respectivos proyectos Rumbo A las propuestas De noviembre Rumbo A las pre-campañas De febrero Rumbo A la campaña Del 2024 Entonces Tienen que respetar Las reglas Cada uno De los aspirantes A su manera Salvo Velasco Y Monrel No, todavía Monrel Un poco Velasco No Están estirando Las cuerdas A ver hasta dónde Las pueden estirar Para subir en las encuestas Esto es mero marketing Y así funciona O sea Y yo Por eso les pongo Todos los escenarios Sobre la mesa Tanto de un lado Como del otro Para que entendamos El panorama Más amplio posible Porque Lo que quiere Marcelo Y algo que les habíamos mencionado Es Si bien en algunas encuestas Marcelo Las de él Se mantiene arriba En un segundo lugar En algunas Dice que el primer lugar Y son de Contados Contadas encuestadoras En los hechos En las demás encuestadoras Prácticamente en la mayoría La disputa ya está Entre Adán y Shane Ahí está Entre los dos Habrá que ver Si se mantiene Recuerden que todavía Les queda un poquito Un mesecito De campaña Un poquito menos De un mes de campaña Interna Para pues terminar De afianzar Ese cargo O esa postura En sus encuestadoras Para ir ya Al proceso formal De la interna de Morena Que es en la comisión De encuestas de Morena Y con las encuestas Espejo La pregunta va a seguir siendo Si Marcelo Porque Marcelo dice Que si le hacen Una chicanada Que él si va a pegar El grito en el cielo Si las encuestas De Marcelo Que no las tiene Nadie más Lo llevan a él A un primer o segundo lugar Que solamente Las tiene Marcelo Yo quiero ver ¿Qué es lo que va a pasar Cuando sus encuestadoras Hagan el ejercicio espejo Y no salga victorioso? ¿Va a argumentar entonces Que es fraude O qué va a pasar? O sea, yo es lo que quiero saber Qué va a pasar con Marcelo Porque está presionando Mucho con propuestas Que no se deberían de dar En este momento Para subir en las demás encuestas Para jalar incluso Una narrativa Y lo platicábamos con César Para llamar a aquellas personas Que quizás no simpatizan Con la 4T ¿Y por qué lo digo? La propuesta de seguridad Del Pleno Ángel Es el ejemplo En la propuesta de Ebrard Está mucho más cerca De rápidos y furiosos Y más lejos De un De una renovación Como tal De las policías estatales Municipales O de una capacitación Continua de la Guardia Nacional O sea, queda en un limbo En el que no sabemos Cómo lo implementaría Con este organismo Que ha implementado Con esa estrategia De seguridad del presidente Que si es inteligencia Pero Marcelo Le quiere meter más tecnología Y la pregunta es ¿Cómo esto va a sumar? De ahí es de donde Laida dice Que es un acto de deslealtad Lo que está haciendo Marcelo Y estoy segura Que eso Marcelo Lo va a responder En algún momento Porque campaña Entonces aquí Morena Acuérdense que tiene que poner Las reglas bien claras Ya estaban Pero tiene que acatarlas Y quiero ver si lo van a hacer Sobre todo cuando Mario Delgado Pues sabemos que Es bastante Pues es un simpatizante De Ebrard Claramente Está bien Cada uno tiene su corazoncito Solo que quiero ver Si van a actuar Con ese apego Al derecho A ese apego Al criterio O si se van a esperar A que sigan estirando La cuerda Y que la famosa Unión Paz y amor Que quisieron mantener Durante el proceso Se termine rompiendo La línea Es muy delgada Muy delgada Y más de uno Está estirándola Para ver si la rompe Y empezar los debates Y eso es lo último Que bajo las reglas De Morena Van a necesitar Porque si de por si Las cosas Están tan tensas A ver Que pasa Salud Tac La Mente De Morena De Ebrard Jó De Ebrard